¡Aquí está! ¡Que nos vieron los caritos, mire! ¡Vamos a la presión sobre el rey! ¡Y seguimos adelante, amigos! ¡Pure MS, viejón! ¡A mis padres, queridos! ¡Es mi madre, vecinos! ¡Aquí está! ¡Aquí está, man! A little small work, going 220 miles. Some springs. Nothing special. He's got a little X on it. These things here. Let's see that. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias.